de hecho yo no quiero jugar más amigo el otro día uno de irme la hizo pasar muy mal pero me la hizo pasar muy muy mal al punto de considerar desinstalar el juego no lo voy a desinstalar porque prefiero no sé charlar con ustedes grabar vídeos al final es mi trabajo no entonces no me pinta mandar a la mierda mi laburo no todavía el otro día me desquicié fuerte y me puse muy mala me la tomé muy personal al pedo porque no es tu culpa man me entiendes o sea vos salís 16 kills con casa y en pero del otro lado hay un chabón con 23 kills me entiendes como como competirse el tipo ya está full bill y vos estabas en tu tercer hito como le gano a alguien que se fidea matando a los petes de mis compañeros que alguien me explique esa es la pregunta tengo que jugar jungla y trajear al otro jungla todo el maldito día deberías explicárnoslo tú no para che yo no tengo toda la respuesta lo acabo de decir amigo un macro game supongo que hay partidas que no se pueden ganar y listo no hay que enroscarse tanto ya está eso es todo lo que vas a decir no hay que enroscarse tanto a la fue vas a perder de vez en cuando no te molesta amigo no te jode perder a mí me jode mucho carajo a mí me trauma yo no pierdo nunca amigo por eso no he perdido la virginidad la virginidad no la voy a perder porque perder es de petes amigo y yo no pierdo no me cabe perder odio perder hablando en serio odio perder amigo lo detesto con el alma y sabes que es lo que más detesto porque me lo tomo muy personal sentirme insuficiente me lo tomo muy personal amigo pero mal amigo enfermo obsesivo en en el lol uff tenés piso techo para sentirse insuficiente pero para pero para rato te va a tocar si te ha tocado jugar en contra de gente gm master challenger entendés que es lo que digo porque los chaboncitos juegan next level amigo no te perdonan uno si jugás en contra de no sé no pasas de platino a mí me da miedo jugar con vos porque a veces yo juego re chill y vos todo lo contrario no amigos que yo no juego chill yo no sé no sé cómo apagar el switch de decir sabés que loco la final del mundo me cuesta me cuesta una banda apagar ese switch no puedo porque si estoy ahí estoy compitiendo estoy jugando en vivo para la gente que la gente me está viendo jugar no ser bueno que no importa le tengo que meter onda boludo le tengo que poner onda pero los errores pelotudos nacho son por malos hábitos a todos nos pasa todos tenemos malos hábitos en el juego y por eso cometemos errores tontos mira me discutían del atrox mid amigo mirar a este pibio que juega una locura se tiene que lidiar bien esa por ahora mirando los stream de dopa de hace tres meses nunca se tintea con su victor tf y oriana y cómo se va a tintear si el chabón juega clean eso es como decir no si ronaldiño está está retit si no hizo 73 jueguitos no 74 chabón te ponga amigo dopa es dopa boludo nosotros somos simples mortales el guaso farmea con la pija yo siempre digo lo mismo cuando solo estaba el server dna que lo máximo era de uno yo estaba de tres y ahí se aprendía mucho la gente que sabía jugar disfrutabas perder porque te ganaban y bien acá la gente tiene problemas y se hace muy difícil tener ganas de jugar a mí sabes que me pasa boludo tiro solo que y siempre pasa que una línea la caga y quiere ir next ff minuto 14 15 20 nadie juega amigo nadie quiere jugar estás 2-0 en tu línea estompeando y tu compañero no quiere jugar dice no no se complicó no 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 puedo tengo fútbol para qué tirar arranque si tenés fútbol no no es que no puedo tienen el mental arruinado amigo y eso es muy preocupante eso es de derrotista fracasado amigo si te derrota el solo que iba amigo este juego no es para 8 pero no sos el único igual es muchos profesionales sufren solo que también la gente es muy imbécil amigo hacen cualquier cosa yo yo no soy un jugador bueno ni nada ni me la creo ni de ni delirio ni nada yo entiendo mis limitaciones entiendo hasta dónde me llega la pija no es tan chiquita no es tan grande pero ahí anda me la banco soy el maldito coinor poderoso chiquitín ese es mi vladimir yo intento ganar yo te la juego te voy a jugar cada maldito segundo como si fuera el último te voy a lagitear cada canon con los autoataques que tengo re aceitados porque soy una maldita bestia porque me gusta jugar así porque si no no tiene gracia o sea me pasa que cuando gano muy fácil y si pierdo muy fácil también me aburre pero si juego una partida muy pareja y muy exigente y termino ganando en 40 minutos lo disfruto amigo yo juego al lol buscando esa partida no me juego al lol buscando el game y probablemente tengas uno de cada cinco games sea así y eso está mal amigo porque no debería ser uno de cada cinco ya me ha pasado sabes que también de perder partidas sufrir llorar como un niño romper cosas celulares ceniceros y te digo teclado y me ha pasado perder también mirar el monitor y decir está bien loco toca mejorar tragártela aunque sea amarga amigo la huasca del rival tragártela aunque es amarga aunque duela aunque estés en stream y venga un nene y te diga y el nene no sale de silver y no lo quiere ni la madre porque comenta esas cosas en los chats de twitch y te duele amigo te duele aunque bueno lo creas amigo si vos estremeas esta categoría y vienen 20 al día eventualmente el agua perfora la roca si insiste y cae siempre si tengo planeado ofrecer un servicio de coaching contratando coaches locales a precios baratos con también una especie de lugar en donde tú puedas conseguir toda la información que quieras por una pequeña tarifa de guías y de data muy buena y de contacto con jugadores y coaches más la posibilidad de análisis personalizados por gente muy picante y profesionales que o no juegan más o siguen siendo muy buenos pero simplemente no quieren competir no puedo hablar más del tema porque todavía está en desarrollo la idea pero si te puedo decir que si vamos a tener nuestra escuela y te puedo decir que queremos meternos en varios juegos no solamente en el blog tener que tener mucho laburo es obviamente pero no importa se hace me he dado cuenta de que mucha gente le interesa de que yo le haga coaching quizá pueda yo hacer uno de vez en cuando pasa que tampoco soy tan bueno y siento que te estoy robando el dinero siento que le puedes pagar plata a gente que realmente sepa más que yo y que te cobre menos que yo y te va a rendir más que pagarme a mí porque yo haga el análisis probablemente si es por morbo te lo entiendo pero si es por eficiencia me parece mucho mejor que te atienda a alguien que realmente sepa my league of lishing academy what the fuck no te imaginas un pibe de la escuelita boom en wars a muy futuro estaría muy bueno amigo eso sería muy lindo re banco me gustaría saber que el chaboncito se entrenó con nosotros o que sería muy bueno cálculo y ese cliente todo chinardo viste eso man es en la su pestaña de cuya que es como el twitch chino este el twitch chino cuya significa diente de tigre y es de las plataformas más famosas en china de streaming no meme amigo en serio boludo no alcanzo a ver cuánta gente lo está viendo el huaso ahí está escuchando música tiene un millón de followers este huaso boludo y cuánta gente tenía viendo supuestamente no hay chance que tenga dos millones de personas este huaso viéndolo 700 personas te lo creo pero va y fe no está tan pegado si te sienta me parece un número razonable nada nada y fe no está tan pegado no hay chance todavía que son muchos chinos pero no todos los chinos se conocen entre sí amigos son una banda con más razón la gente famosa es conocida usi el gordo usi ha llegado a números importantes en streaming no sé el número exacto pero sé que era entre 1 y 10 millones de espectadores en vivo el solo jugando el lol amigo escucha de nuevo lo que acabo de decir entre 1 y 10 millones de espectadores chinos y tiene sentido si lo pensás porque le da una banda de bola hacia si no te diste cuenta pero pensé cuánta gente vio la final se sin contar a los chinos evidentemente son una banda andate a vivir a china porque amigo porque haría semejante barbaridad no sé hablar el idioma no venden faso te venden las cucarachas y los alacranes la gente juega muy bien el lol demasiado bien incómodamente bien el típico país que le haces un chiste y te echa y te trata de persona no grata hipersensible con la autocrítica no tienen autocrítica son perfectos los chavones hiper hipersensible winnie the pooh te ha vetado en china no se puede reproducir la imagen de winnie the pooh ese tonicambo ah yo 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 yo